Hola, yo soy Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier otra cosa que estemos leyendo. Y hoy tengo un episodio lindo porque es un episodio de fin de año. Sí, ya sé, me vas a decir, estamos en enero, eh, ya pasó. Pero no, tenía ganas de hacer este episodio, me lo pidió un amigo que está siempre comentando acá y me pareció lindo y también invitándote a que vos también lo hagas, que es, ¿cuáles fueron tus mejores libros o lo mejor que leíste en el 2015? Yo tengo muchas cosas por las que estar muy contenta y debería estar con una copa en la mano para brindar por varias cosas. Entre eso, por haber empezado un canal, por encontrarme con vos del otro lado, por empezar a charlar y por tomarme tanto la lectura como la escritura mucho más serio de lo que me lo venía tomando. Así que reflexionando, me puse a pensar cuáles fueron mis mejores libros o los mejores libros que leí en el 2015. Dice, ti, 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 música, música de suspenso y elegí cuatro, un número raro. Primero voy a empezar por este, que es de Leo Oyola, Kriptonita. ¿Por qué pongo este libro dentro de los que mejor, de los que más me gustó, lo que mejor leí este año? Por varias cosas. Primero, porque hacía mucho que no estaba leyendo a alguien que estaba vivo, siempre estaba leyendo autores que ya murieron, así que estaba muy bueno y le deseo muchos años a Leo Oyola por delante. Segundo, porque fue reencontrarme con la literatura argentina y por reencontrarme con un género que a veces no lo tenemos en cuenta y que me gustó mucho, que es la ciencia ficción y esta cosa fantástica y esto de superhéroes. Y la verdad que me gustó muchísimo, me gustó muchísimo tanto que me compré otro libro, me siguió gustando y pienso seguir leyendo más de él y de la generación nueva de escritores ahora. Así que celebro esto, celebro la película que no vi, estuve muy mal, espero que la hayan ido a ver y por muchos más. Este es uno. Muy bien, vamos con el dos. Vamos con el dos, con un señor que el día que aprenda a decir su apellido, espero, si algún día lo conozco, decirlo bien. Y lo peor es que estudié dos años de francés. Pero todos me deberían ayudar con esto. Son las partículas elementales de Michael Lepec. Olbec, no sé, Dios, Dios. Señor, Michael. Que tiene una cara de... Acá lo tenemos, acá lo conocemos a Michael. Bueno, este libro me lo habían súper recomendado, lo leí. Es de lejos el libro más triste que leí en la historia y me sigue quedándose gusto, tristeza que me dejó. Me vas a decir, ¿y por qué lo estamos poniendo en el top de los mejores libros del 2015? Porque independientemente de que es un libro triste, es un libro que vale la pena leer. Están estos personajes en búsqueda de algún sentido de la vida, de las cosas que le pasan. Me pareció muy real, me pareció muy concreto. Me pareció que son unas heridas que están sangrando y que son... que están bien. O sea, que es verdad, no podemos ignorarlo. O sea, a mí me gusta leer cosas felices, pero no por eso tengo que decir que no existan las otras. Me compré otro libro de este señor y pienso seguir leyendo en el 2016 para ver si tiene esta idea de tristeza siempre o si está planteando personajes en búsquedas y son diferentes las búsquedas. Así que, abro un paréntesis y espero en el 2016 que haya una review nueva sobre este señor, sobre un nuevo libro. Pero realmente lo recomiendo. Es un libro intenso, no va a haber finales felices. No, si hubiera un gato acá también se muere. No hay ningún gato. Así que no hay ningún spoiler. Pero es bastante intenso y nuevamente lo recomiendo. Bien, puesto número 2. Vamos con puesto número 3. Con este señor, que me viene loca. Con este cómic, Sandman, que ya tenemos 1, 2 y tengo el 3 y el 4 en la mesita de luz. La verdad que esto también tiene muchas cosas positivas que me gustan. Y una es el hallazgo de encontrarme leyendo cómic después de muchos, muchos, muchos años cuando leía que era chiquita. De encontrarme con bellezas, con bellezas que valen la pena. Con estos libros que, nada, que te gustan tener porque se ven lindo. Con historias intensas, con personajes nuevamente de ciencia ficción que me gustan. Pero que invitan a la reflexión sobre la vida. Con aires filosóficos, cosas que me gustan mucho. Sé que es una historia que me gusta. Tiene 8 de estos volúmenes. Así que me van a ver porque en el 2016 los pienso terminar. Y por último voy a terminar con un clásico. ¿Por qué? Porque la vida tiene de todo y tiene que tener clásicos. He decidido poner una regla que es al lado de mi mesita de luz siempre va a haber un libro de Cortázar. Porque me pone de buen humor. Acá tengo este que es el que estoy releyendo. Que quiero también charlar sobre este libro en el 2016. Así que te invito a que vos también te reencuentres con los clásicos. Que por algo son clásicos. Sabemos que vamos a encontrar algo que nos va a gustar. Y, nada, contame vos. ¿Qué fueron los mejores libros que le diste en el 2015? ¿Qué te pareció esto? Nos vemos esta semana tal vez con reseñas. Si no, te quiero invitar a que te unas al desafío que estamos teniendo este mes. Que es Le Amo Juntos, Juntos con Jonathan, un canal amigo en el que estamos leyendo Dickens Grandes Esperanzas. Hasta ahora me encanta. Pero prepárate porque no veo la hora de contarte todo. Estoy emocionada y quiero saber qué va a pasar. Y bueno, compartime. Contame acá. La historia sigue. Esto es darte la bienvenida al bar. Sigamos charlando. ¡Nos vemos!